Cerca de 50 diputados de todas las bancadas estamos presentando una solicitud de sesión especial para que la Ministra de Educación, el Ministro Secretario General de la Presidencia y el Ministro de Hacienda rindan cuenta del estado de implementación de la Universidad Regional de O'Higgins y de la Universidad de Aysén. A siete meses del inicio de las actividades académicas, vemos con enorme preocupación el atraso en el proceso de implementación, la creación de expectativas enormes respecto de carreras que difícilmente se van a poder impartir en los plazos que se han señalado y estimamos entonces que para dar cumplimiento a este compromiso presidencial es urgente una intervención sobre los equipos regionales a cargo de la creación de estas universidades asignar los recursos necesarios y tener una hoja de ruta clara que hasta ahora ha carecido. Quiero ser muy claro, descentralizar no significa abandonar y estos proyectos institucionales hoy día aparecen abandonados. Una carrera como Medicina requiere la construcción de una plataforma pedagógica de investigación de infraestructura física que nuestra universidad hoy día no tiene. Si esta es una universidad que no tiene profesores, no tiene sede, no tiene un plan de desarrollo institucional aprobado. Entonces, hagamos las cosas bien, partamos de una manera razonable, definamos una secuencia con la que vamos a ir desarrollándonos en el tiempo y no creemos expectativas que son una irresponsabilidad.